La cuenta regresiva para que llegue las 7 de la mañana del sábado 24 de febrero continúa. Todo está listo para la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo edición 2024. Deporte y protección del ambiente se unen en la prueba de Campo Traviesa más importante del país. Muy contentos ya finalizando una de las etapas importantes que es la última semana antes de la carrera. Afinando detalles como siempre, como lo normal en este tipo de eventos. Pero muy contentos con la organización, con la respuesta de los atletas, de los profesionadores. Y en general de todos los que hacemos este evento, estamos muy contentos. Ahí va a rondar los 350, 360 participantes. Hemos querido este año darle un enfoque importante a la carrera con un eje temático como es la conservación de los recursos naturales, la prevención de los incendios forestales. Algo muy importante para nosotros ya que dependemos como comunidad y como organización de estos aspectos dentro del Parque Nacional Chirripo. Y contentísimos con los atletas porque prácticamente estamos logrando un cupo. La posibilidad de un décimo primer título para Juan Ramón Fallas, la sorpresa de un extranjero o un retador que salga coronado en la rama masculina, o bien las sorpresas que se pueden presentar en la rama femenina, son parte de lo que nos espera para este sábado 24 de febrero. Como siempre, don Juan Ramón Fallas que tiene esa bandera siempre puesta como favorito. Me parece a mí que hay una representación extranjera importante. Ahorita no te puedo precisar si van a dar una sorpresa o no, pero son corredores importantes. Estamos a la espera de la confirmación de un corredor guatemalteco, que es muy bueno. Él ha estado con algún problemilla y lesión, entonces todavía no lo tenemos confirmado, pero en los próximos dos días nos vamos a dar cuenta. Y luego aquí a nivel nacional, por supuesto que hay grandes exponentes como los muchachos del Alto Jaular, que van a estar ahí bregando y luchando por ese primer lugar. Yo estoy seguro que va a estar muy reñida la carrera. Las actividades en San Gerardo de Rivas comienzan desde el 22 de febrero. El jueves estamos dando inicio con lo que es el reinado y lo que es el bingo de la fiesta. Ya bien nos vamos con todo lo que es el congresillo técnico, que es una especie de cena de gala. Más o menos, no como la que hacíamos antes, pero sí es como darle un espacio a los patrocinadores, a las atletas, para que ellos tengan esa parte ahí donde reciban la información, donde vamos a tener aspectos importantes como el clima. Está muy caliente, demasiado caliente. Bueno, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Aquí en esta zona hay mucho polvo en el sendero. Entonces hay aspectos a considerar que ese día los vamos a estar abarcando ahí en ese espacio que vamos a abrir para que los atletas y los patrocinadores y organización tengan pues un espacio para compartir. La carrera chirripó, usted la podrá disfrutar este sábado 24 de febrero en vivo desde las 6.45 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!